Yo no sé en Chilena, Connie Sonscuna, Espinal Peras David Chacupiano, Ñana Los Hermanos Sánchez Shinzikuna, San Martín Peras Y échale el sabor, mi hermano Serafín Y para todos los abuelos Y un saludo para toda la gente que se encuentra en los Estados Unidos Salinas, Oxnard y Santa María, California De sus amigos, los hermanos Sánchez y Gózele Yo ya saludo, no enti con año en Gachillo Salinas, Oxnard, Santa María, California Chicano, gana, ñeni Música 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 Música